...de la FLCB. Bienvenido, coronel. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Veamos a continuación el siguiente material, porque la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia informa que existen más de 26 mil denuncias de agresiones en contra de mujeres y menores hasta la fecha. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia recibe un promedio de 100 denuncias por día sobre distintas formas de agresión contra mujeres y menores. El director nacional de esta instancia policial aclara que existen 16 tipos de violencia. Los casos que más se reportan son aquellos de tipo físico, sexual, psicológico y económico. En lo que va del año tenemos 26 mil 306 casos de violencia. Los hechos más graves se trasfuntan en los delitos de orden sexual y la violencia feminicida. En lo que va del año, la Fuerza de Lucha contra la Violencia registró 74 feminicidios y 613 agresiones sexuales a menores. Delitos sexuales, por ejemplo, en abuso sexual tenemos 1.112 casos registrados de enero a la fecha en la FLCB. La policía tiene la esperanza puesta en las nuevas generaciones y en la inclusión del tema prevención contra la violencia en la currícula escolar. Bueno, y es que los feminicidios suman y siguen y esto sin duda alguna llama la atención de las autoridades, sobre todo de la policía. Coronel, hablamos de 26 mil casos de agresiones contra mujeres y esto llama la atención sobre todo por el más reciente que se dio. Sí, exactamente, dan cifras alarmantes. Tenemos 25 casos solo en la PAS registrados y 75 a nivel nacional de feminicidios en la FLCB. La fiscalía maneja una cifra mayor porque atienden también otras unidades y directamente informan a la fiscalía. Entonces, de acuerdo a lo que refiere la fiscalía serían 84 casos, de acuerdo a un informe público que dieron. Entonces, es muy preocupante y alarmante y también debe conmover a la sociedad y a pronunciarse a los distintos sectores respecto a esto porque parece que existiera una especie de naturalización y de este hecho lo toman como algo normal, ¿cierto? Al respecto, ¿qué está haciendo su dirección tomando en cuenta que llegan más casos y todavía no se frenó pese a los intentos que se hicieron durante estos meses? Sí, constantemente estamos nosotros tratando de hacer la prevención. Hemos aumentado, incrementado las capacitaciones, las difusiones y en materia de prevención de la violencia en los establecimientos educativos. También estamos implementando nuestro sistema electrónico que ya le comenté, solo nos faltan dos departamentos. Las zonas administrativas han impedido que nosotros estemos en Tarija y Pando, donde son los últimos departamentos que nos faltan para ya lanzarlo a nivel nacional. El sistema electrónico todavía no fue inaugurado. No fue inaugurado, está en implementación, ya ha sido implementado en siete departamentos. La paz está entre ellos. La paz está entre ellos. ¿Y cuál fue el resultado de la primera implementación? Bueno, estamos haciendo el registro electrónico, pero todavía no está lanzado oficialmente, por tanto las cifras que se pueden registrar son todavía muy relativas. Se reciben al día. ¿Cuántas denuncias de agresión o de feminicidios en el país? Sí, la anterior semana hemos tenido un promedio de 100 casos, lo hemos anunciado. Esta semana también la misma tendencia de que el promedio sea de 100 casos por día. 100 casos por día que son recibidos en todo el país. Y me decía que hay varias, varias medidas, sobre todo en cuanto a tecnología, que se podría aplicar. Entre ellos está el celular, que tendría una opción de pánico para la víctima, también las pulseras, para que no se acerquen quienes maltratan a una mujer al área donde ellas se encuentran. ¿Dónde está y cuán cerca está la aplicabilidad de los mismos? Bueno, esto, de acuerdo a la norma, tiene que empezar desde el mes de octubre, desde el primero de octubre. Entonces, tanto la fiscalía como la policía están trabajando para que esto ocurra así. La FEL se ve como parte de las unidades investigativas de la policía, ha tomado las previsiones necesarias y está ya con todos estos sistemas incorporados, listos para la introducción de la ley 1173. Se tiene ya los celulares, se tienen las pulseras electrónicas, se tiene el material, ya falta muy poco para octubre. Claro, en cuanto al botón de pánico, a lo que compete a la FEL se ve el tema del registro electrónico, los protocolos y todo eso, ya lo tenemos elaborado y, bueno, algunos detalles que faltan lo vamos a ir complementando. Tenemos una semana más para terminar de instalar el sistema electrónico en Tarija y Pando y con eso ya estamos listos. ¿Cómo se va a cruzar todo lo que usted me dice con Vol 110? Va a interconectarse con el Vol 110 porque las reacciones, por decir, en el botón de pánico y alguna atención de la víctima tiene que ser la más oportuna posible. Entonces, si estamos enlazados con el Vol 110, va a permitir que la respuesta sea mucho más inmediata. ¿Están enlazados en realidad o recién van a ser? Sí, lo estamos haciendo, estamos interconectados. Está la unidad de telemática de la policía boliviana actuando en la interconexión. Se lo va a hacer a través de la fibra óptica. Están instalando. Bueno, todas las previsiones en este caso se está tomando. Bien, en todo caso, las víctimas pueden llamar también y esa llamada que haga va a entrar a Vol 110 y ahí es que se puede hacer seguimiento de lo que está pasando a través de las cámaras que tengan instaladas en los alrededores del lugar donde se encuentra la víctima. Sí, así es. Puede llamar a la FELCB o puede llamar directamente al 110 que la respuesta va a ser contundente y va a ser la misma. Bueno, quedamos expectantes. Falta una semana para que se empiecen a implementar varias, varias promesas que nos hizo aquí precisamente el director de la FELCB y haremos seguimiento a ello para ver si realmente se aplica para poder colaborar a tantas mujeres que sufren agresiones en nuestro país.